Y tenemos que hablar también del juicio oral y público, pero en este caso del senador electo, pero no juramentado, Rafael Esquivel, alias Bururu. Este es el mismo juicio que ya había iniciado hace varios meses y que de hecho se encuentra en la fase de desarrollo de pruebas. Las sucesivas audiencias se desarrollan por pocos minutos, por lo que el avance es muy, pero muy lento. El juicio oral y público contra Rafael Esquivel es por coacción grave y robo. En la audiencia de esta mañana se exhibieron informes remitidos por el juzgado de faltas municipales de Ciudad del Este. Mayo creo que hemos empezado, entonces sí es un poco largo porque el tribunal tiene demasiado trabajo, muchos juicios y lo tienen que hacer. Entonces vamos haciendo estilo coreano en cuotas. Y además está pendiente la resolución de la excepción de inconstitucionalidad que había planteado contra el artículo 400 del Código Procesal Penal. A pesar de que esta parte ya ha desistido de esa acción, la Corte aún no lo ha resuelto. Eso que implica que aunque se termine el juicio y hagamos los alegatos finales, el tribunal no va a poder dictar sentencia. ¿Por qué? Porque el artículo creo que era 539 del Código Procesal Civil le prohíbe dictar sentencia. Lo que puede hacer es terminar el juicio y esperar. Entonces, por eso tengo entendido que el tribunal lo va haciendo también de a poco. ¿Por qué? Para evitar de que lleguen a sentencia, la Corte aún no lo resuelva, pase los 10 días y tengamos que iniciar de vuelta el juicio. Cosa que tampoco a nosotros nos va a gustar. ¿La Corte tiene un tiempo determinado para despedirse? Cosa que tiene un tiempo determinado para despedirse, pero seguramente están también sobrecargados de, como se llama, de juicios. Y además no es tan importante ya Rafael Esquivel porque ya ha jurado otro en su reemplazo. Entonces, por esa razón creo que no di tan todavía sentencia, a pesar de que nosotros ya hemos desistido de esa excepción.